La idea no es que necesariamente vayan ejecutando el código conmigo si alguien quiera abrirlo, porque ya se los dejé disponibles en el curso, lo pueden ir haciendo, más me importa que me vayan haciendo preguntas de qué cosas están viendo ahí, si cada uno empieza a ejecutar su código posiblemente van a estar haciendo preguntas como por cualquier parte, después les voy a dar tiempo para, obviamente van a tener tiempo para ejecutar este código, y lo que espero es que la clase tampoco sea muy larga hoy día así que tratemos de quedar en la hora que deberíamos tener. ¿Qué es lo que les quiero mostrar aquí? Les quiero mostrar algunas cosas generales del código hay un montón de cháchara, digamos, de explicación que ustedes después pueden ver con detalle traten de leerla, como bien importante una de las partes importantes es que vamos a hacer todo sin usar mucho como cosas de la librería, y lo que les digo es que también sería interesante si alguno quiere hacerlo incluso fuera de Torch, usando NumPy, podría hacerlo también de hecho es un súper buen ejercicio porque ahí sí que ya no tengo como que nada de nada la gracia de hacerlo en Torch es que podemos usar la GPU muy fácilmente lo otro que es importante es que este código está pensado para acompañar una clase, que es la que les voy a hacer hoy día no está pensado para hacer un código muy modular, ni sigue muchos patrones de software, y ustedes sí deberían hacerlo en su tarea entonces, lo primero vamos a ir ejecutando algunas cosas antes de que vamos mirando todas estas cuestiones las deberían ustedes como conocer espero que no me no me que me acompañe el código y no se me muera ya perfecto, ahora está corriendo ya entonces lo primero es que lo que tengo definido acá lo que quiero hacer es código a mano de todo lo que hicimos a mano nosotros en la pizarra lo quiero poner en el código que va a ser algo parecido a lo que ustedes van a tener que hacer también en en su tarea o que están haciendo en su tarea entonces, lo primero que tenemos son las funciones que ustedes ya programaron que las tenemos siempre las que vamos a estar usando nosotros van a ser sigmoid y tangente hiperbólico además tengo aquí una función de la función de pérdida que es la función de pérdida que nosotros vimos en clase que es la función de pérdida cross-centro-bibinaria y si ustedes después se meten a mirar el código van a darse cuenta que efectivamente exactamente el mismo código o sea, se ve igual como la fórmula que nosotros teníamos en el en 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 este lo tengo aquí ya sí entonces debería verse igual a a esto sí a esta parte de acá espero que estén viendo mi punto sí entonces ustedes la ven se ve exactamente igual no hay ningún problema bien qué es lo que lo que les digo después esto ya lo han visto ustedes un poco en la en la tarea que la red en PyTorch en general cuando yo quiero hacer una red nevronada en PyTorch tengo que heredar de TorchNN.module nosotros no le vamos a sacar mucho provecho a eso en esta parte pero más hacia adelante de hecho en la segunda parte de esta misma clase sí le vamos a sacar más provecho pero pero es algo que ustedes siempre deberían hacer cuando vayan a hacer una red nevronada cualquiera siempre tienen que heredar de TorchNN.module que es lo que estoy haciendo aquí y parte similar a lo que ustedes están haciendo en la tarea lo que estoy haciendo es simplemente crear los parámetros de una red nevronada chiquitita muy parecida a la que vamos a estar usando acá que es esta red bueno, perdón esta red es un poco más no, sí, esta red sí, tiene W1, B1 W2, B2 UC el I predicho el I y el L que está con binary prosentro entonces ustedes se dan cuenta son exactamente esos los parámetros que tenemos que hacer y aquí una parte importante es que para crear un parámetro en la red y eso también deberían saberlo se crea con esta con esta con esta o sea, lo que ustedes crean es un objeto de esta clase que es Torch.nn.parameter va a ser bien importante esto porque no sé si lo digo en específico en la tarea porque lo que hace es como dado que estamos heredando este TorchNN.module eso registra los parámetros dentro de la red y luego lo que vamos a hacer muy simple es definir el forward que esto ustedes ya hicieron en la parte de la tarea 1 a diferencia de la tarea 1 en esta tarea 2 y es parte de lo que ustedes también tienen que empezar como a tomar un poco en cuenta lo que vamos a tener guardado van a ser una cuestión que le vamos a llamar caché que va a ser bien importante porque lo vamos a tener que usar cuando computemos el backward o el backpropagation la función backward es la que como le llamamos nosotros entonces si ustedes ven el forward el forward es trivial es exactamente lo que queríamos hacer con la red neuronal me dan un input x lo que hago es multiplicarlo una multiplicación como matriz con doble de 1 le sumo b1 después a lo que resulta que uno le calculo la tangente hiperbólica después a lo que resulta lo multiplico por doble de 2 le sumo b2 a eso le calculo el sigmoid esa es como la que tengo en los apuntes y luego finalmente la predicción es simplemente el sigmoid del si ustedes dibujan eso como un grafo de computación les va a quedar perfecto luego les vamos a conversar acerca de lo que pasa en el cacho entonces cuando nosotros queremos hacer el backward y ustedes se van a dar cuenta cuando lo estén implementando si es que no lo han implementado todavía esencialmente lo único que tenemos que hacer es bueno después de que calculamos las derivadas a mano hacer las fórmulas que nos dan las derivadas y de atrás para adelante la última función perdón el último nodo del grafo de U3 el primero es 1 y entre medio están los parámetros entonces lo que tenemos que ir haciendo es como calculando estas derivadas en su tarea la van a tener que hacer mucho más general porque sus redes pueden ser de largo arbitrario y si ustedes se dan cuenta cuando yo ejecuto o sea este código de aquí es esencialmente lo mismo que está aquí en los apuntes yo acá bueno los apuntes ustedes lo vieron al final hay como un resumen de cuáles son las derivadas entonces por ejemplo la derivada de L con respecto a U3 es simplemente 1 partido por N por I gorro menos I entonces que lo que N en este caso N es el tamaño de la entrada entonces en este caso lo que estoy haciendo con el B es calculando el tamaño de la entrada es X.6 en el 0 como estoy diciendo dime cuántos elementos tienen la primera dimensión y luego lo que tengo es de L con respecto a U3 es simplemente el I gorro menos el I que es lo que tengo si seguimos mirando para no darles mucho la lata o mirar por ejemplo el DL con respecto a DU2 y si nosotros miramos acá el DL con respecto a DU2 es esto dice DL con respecto a DH2 por H2 por 1 menos H2 perdón de hecho lo voy a escribir así déjenme mirarlo acá porque esa es la grasa que es lo que tenía aquí H2 déjenme un segundo para encontrarlo D DL con respecto aquí está DL con respecto a DU2 déjenme mirar acá perfecto déjenme un segundito para terminar esto para si no me voy a confundir si entonces DL con respecto a DU2 cuando nosotros hicimos el primer cálculo DL con respecto a DU2 lo escribimos así DL con respecto a DH2 por el sigmo IDU2 por el 1 menos el sigmo IDU2 algunos de ustedes vieron como que me pasé porque voy a hacer algunas cosas un poquito más eficientes después entonces noten que ahí está exactamente la misma fórmula que teníamos tenemos el gradiente anterior y lo multiplicamos por lo que calculamos DH2 con respecto a DU2 y así para adelante deberían estar todas las fórmulas igual como lo que nosotros hicimos aquí a mano ¿sí? hay una pregunta pregúntame nomás que la tarea se nos pide poner la fórmula de la de la derivada ¿ponemos la fórmula de la derivada nomás o hay que poner todo en la tarea lo que les pido es que deriven a mano para que después puedan hacer el código ¿sí? si tú te estoy preguntando qué es lo que te vamos a evaluar o sea ojalá pongas un poco de deducción ahí pero realmente lo que es importante es que una vez que tú tengas las derivadas y las pongas en el código si todo está bien va a funcionar ¿sí? ahora cualquiera que haya hecho la derivada y la esté haciendo a mano se da cuenta que yo ya se las di toalla ¿sí? no sé si lo sé ¿sí? ya se las di toalla ¿sí? entonces igual sería bueno que ustedes la hagan porque si se van a dar cuenta una vez que ya yo se las di ustedes saben cómo hacerla pero otra cosa es que tú te enfrentas a un papel y la tienes que hacer tú ¿sí? recuerden que lo que yo les he dicho siempre de la tarea es que la tomen como una instancia de aprendizaje no necesariamente de evaluación entonces igual le vamos a poner una nota y eso así que ojalá ponga ahí el desarrollo ahí pero no hemos decidido exactamente bueno para ser claro poner el desarrollo para que no tengáis problema pero si te doy cuenta no es nada nuevo realmente ¿sí? es una cuestión que ya como que hay algunas partes que seguramente ustedes van a tener que hacer que son distintas que son las otras funciones de activación pero igual son igual de triviales una vez que uno ya las vio hechas lo que yo sí lo invito es que la hagan ustedes o sea no miren no miren el apunte no miren el video y dense cuenta que ustedes van a poder hacerla si en algún momento tuvieran que hacer alguna de esas cosas ustedes mismos ¿sí? pero ninguna es muy complicada entonces tampoco tampoco le debería costar tanto escribir un par de líneas de fórmula en la tarea ¿ya? entonces no tienen que ¿profe? sí, pregúntame con respecto al una pregunta con respecto al código el U1 y el U2 ¿los recupera usando? ya esa es una buena es una muy buena pregunta porque aquí en este código lo que yo hice fue en el forward yo tengo U1 y U2 como valores si ustedes se acuerdan lo que nosotros dijimos siempre del backpropagation es que nosotros hacemos la pasada forward para calcular los valores de todos los nodes ¿de acuerdo? no sé quién es el que me está hablando pero sí, yo, Bruno Bruno, Bruno entonces tú escribiste todos los valores del forward en los nodes y tú sabes que después cuando hagas backpropagation algunos de esos valores los va a necesitar para calcular las derivadas hacia atrás entonces lo que es importante es que todos esos valores que tú necesites para calcular las derivadas hacia atrás de alguna manera tienen que estar guardados porque si tú simplemente haces el forward y si te das cuenta el forward lo único que hace es entregar la predicción si tú no guardas los valores intermedios entonces puede tener un problema porque uno no puede tener cuando queráis calcular cuando tú haces el forward quieres guardar esos valores intermedios para después cuando hagáis el backward tener acceso a esos valores ¿sí? después les voy a mostrar que Torch hace todo eso por ustedes cuando ustedes usan bien la librería pero en este caso es súper importante ¿sí? entonces noten que así como para hacer reverso noten que lo que hice fue tener como una especie de variable que se llama underscore caché que es como una cuestión privada en Python en Python sí en Python entonces lo que dije es como el caché de este objeto de este objeto red va a ser 1 o 2 como una red y como lo estoy escribiendo yo yo sé en qué orden está entonces después lo único que tengo que hacer es cuando voy a hacer el backward lo primero que estoy haciendo es recuperando el caché noten que lo que estoy diciendo es como el 1 o 2 es lo que está dentro del caché ¿sí? hay una pregunta aquí que vamos a responder en un rato más si alguien ya sabe la respuesta todavía no me la diga porque la quiero discutir con todos ¿sí? porque posiblemente van a haber algunas cosas que sea mejor mantener y otras cosas que no sea tan importante mantener entonces en este caso mantuvimos el 1 y el 2 y después lo usamos aquí al tiro le respondo ¿sí? entonces aquí lo que hice fue recuperar el 1 y el 2 como caché chuta y lo que estoy haciendo después es usándolo aquí si te dan cuenta aquí estoy usando el el sigmoidu2 por acá aquí está el tan hd1 que son las derivadas que tenemos en el en el en el escrita a la mano ¿sí? y solo para terminar antes de que me hagan la pregunta después de que calcule todo esto que son los gradientes noten que los gradientes que realmente me importan todos los intermedios los usé como paso a intermedia para backpropagation pero los que realmente me importan son los gradientes de los parámetros entonces lo que hice aquí fue como hacer un arreglo que tiene los gradientes de todos los parámetros dlw1 dlw1 dlw2 dlw2 hasta el dlc ¿sí? y luego puse en un arreglo con el mismo orden no tendría por qué haberlo hecho así lo podría haber hecho de harta otra forma pero luego se me ocurrió hacerlo así lo que hice fue como poner los parámetros en otro arreglo y luego lo que hice fue simplemente una iteración por estos dos arreglos juntos y a cada uno de los parámetros entonces por ejemplo aquí el self w1 lo que hice fue actualizar su variable grad entonces dije self.w1.grad igual el gradiente que tengo que calcular entonces este loop de aquí lo que voy a decir es como el gradiente w1 es este valor que está acá el gradiente w1 es este valor que está acá el gradiente w2 es este valor que está acá y los voy a dejar todos y podría haberlo hecho a mano ¿sí? pero ustedes definitivamente van a tener que hacer una iteración de alguna parte porque sus redes pueden ser más largas ahora sí había una pregunta pregúntame Proce yo quería preguntar que es que a lo mejor era con respecto a la misma pregunta que hizo de cómo podría mejorar el caché porque o sea lo que quería preguntar en verdad es como ¿no sería mejor guardar los h en vez de los u? porque eso nota que esa es la respuesta ya ya le diste el spoiler pero los que no se han dado cuenta lo vamos a discutir un poco más en detalle cuando uno calcula la derivada ¿y por qué es importante esto? porque cuando uno calcula por ejemplo la derivada de sigmoid que es la que está aquí uno en general llega y dice la derivada de sigmoid de x es sigmoid de x por 1 menos sigmoid de x entonces uno puede estar muy tentado a que en el banco pueda usar esto ¿sí? de hecho es la forma más natural pues si tu derivada quedó así lo más natural es poner ahí de hecho si ustedes escribieron una función que calcula la derivada de sigmoid posiblemente lo más natural para ustedes va a ser simplemente escribir la función que deriva sigmoid ahí con u2 claro por eso era mi pregunta como en vez de escribir la fórmula como usar la función que implementé ya y esa función que tu implementaste va a depender si la implementaste eficiente o no eficiente entonces ahí es donde van a ir como los detalles más como interesantes ¿sí? ya perfecto y la librería van a estar hechas para optimizar eso pero cuando uno va muy muy al detalle puede optimizar mejor que la librería pero la librería está hecha como en general que le va a pasar a ustedes también cuando estén haciendo la tarea ¿ya? entonces después ustedes pueden ver esto en detalle ya van a ver este código en detalle y van a cachar que están haciendo el sector no me quiero quedar muy pegado en esto solo quiero mostrarles que aquí están los cálculos de todos los gradientes y que después y esto es muy importante estoy como registrando los gradientes dentro de cada parámetro a cada parámetro de mi red yo le registré el gradiente y le calculé hasta y luego tengo esta funcióncita que es súper simple que lo único que hace es contarme la cantidad de parámetros que tenemos en data ¿sí? y eso perdón ¿y eso los U o los H que usted guardó en caché o sea en este caso fueron los U? guardé los U y el U2 no guardé nada no los puedo no los puedo guardar por ejemplo en como un parámetro así como nn.parameter o tiene que ser así ¿ah? ¿para que tengáis acceso en otras partes? claro sí es que no un parámetro realmente tú podrías hacerlo si querís pero no solo un parámetro realmente o sea no es algo que tú vaya a querer actualizar después ¿no? tú solamente lo vayas a hacer como algo intermedio para actualizar tus parámetros ah y entonces me conviene dejarlo en el caché o sea no sé si es lo que me conviene pero como es mejor que va a hacerlo un parámetro es mejor a que sea la verdad es que los dos van a funcionar y en este caso va a depender de cómo lo querás implementar tú pero conceptualmente no son un parámetro entonces tú no lo vayas a hacer como parámetro eso es lo primero ya perfecto de hecho cuando tú hagas esto usando la librería de PyTorch y todas sus funcionalidades ese U no va a estar registrado como un parámetro pero el módulo si lo va a registrar de alguna forma para tenerlo accesible en el caché va a tener un caché de hecho lo va a implementar de una manera mucho más elegante que como lo estamos haciendo nosotros de hecho lo que hace es un grafo de computación y guarda ese grafo de computación y en el grafo de computación pone ¿se acuerdan como yo les decía que es como un data y un graph? entonces lo que es guardar el punto data y guardar el punto graph en nuestro caso como no estamos haciendo el grafo completo sino que estamos haciendo algo más simple los valores de esas variables tienen que estar en alguna parte y la forma más fácil es dejarlo simplemente en una lista no es más que eso eso es porque nuestro grafo de una lista lo otro que hice aquí fue simplemente hacer un random dataset yo entiendo que ustedes ya deberían estar como bueno no estoy seguro no, no lo hicieron para la tarea 1 pero la tarea 1 tenía un dataset como fijo pero para la tarea 2 van a tener que hacer un random dataset y aquí también le estoy dando un pedazo de código que yo creo que le va a servir no exactamente igual pero casi igual ¿qué es lo que significa? si ustedes se acuerdan de la tarea 1 un dataset es simplemente un objeto en PyTorch que tiene datos adentro típicamente datos de entrenamiento van a poder ser otro tipo de datos y la gracia del dataset es que después yo le puedo le puedo poner encima un loader un data loader que lo que va a hacer es cargar me va a servir muy fácil para cargar esos datos después en cualquier red donde yo estoy entrenando si se acuerdan de la última clase yo tengo que entrenar con estos batch de A1 para poder pasar por todos los datos de entrenamiento entonces para no tener que estar haciendo esas cosas como a mano alguien podría decirme bueno pero hacemos todo lo que más a mano menos esto bueno porque esta es una funcionalidad que no tiene que ver realmente con redes neuronales es una funcionalidad para cargar datos y es sumamente cómodo cuando ustedes estén haciendo como cosas más digamos en serio aplicaciones siempre deberían tener un dataset y un data loader y es como súper eficiente pueden ponerle muchas threads para que cargue cosas en paralelo en la CPU etcétera muy bacán entonces lo único que estoy haciendo aquí es un dataset que tiene datos al azar noten que lo que lo que tiene el inicializador es un N y un F que es como cuántos datos querís crear y cuántas características querís que tengan tus datos y lo que va a hacer es simplemente generar datos al azar nada más usa unas cuestiones aquí como como una distribución de probabilidad para ampliar datos nada esto realmente no es útil no sirve para nada realmente es como simplemente una forma de mirar ¿puedes subir un poquito? ¿sí? ¿perdón? ¿puedes subir un poquito? hay una parte donde sumaba armada rita un poquito más arriba numparameters ahí ¿qué es el numel? ah número de elementos es como nota que lo que estoy haciendo aquí es como estoy iterando estoy iterando por los parámetros lo que estoy diciendo el total tengo un total que es cero y lo que voy a hacer es acumular valores eso es lo que estoy diciendo el total inicialmente es cero y luego para cada parámetro lo que voy a hacer es tomar su número de elementos que es como cuántas cosas tiene adentro este parámetro nada en otro mundo la verdad es que bien está acá es donde viene lo más o sea hay dos cosas que son realmente importantes acá una es el backward que es la que tenemos la que tienen que implementar ustedes y ahí es donde sufremos un poco porque tenemos que hacer las derivadas a mano y la otra es el loop de entrenamiento si ustedes se acuerdan lo que tenemos que hacer siempre es tomar un batch de ejemplo pasárselo a la red calcular el error computar el gradiente con backpropagation los gradientes una vez que tenemos los gradientes de todos los parámetros lo que tenemos que hacer es hacer un paso al descenso del gradiente para actualizar los parámetros entonces hay un parámetro o sea un atributo no sé algo que le pasa como usamos parámetros para la red no sé cómo decirle a esto pero cosas que le paso a la función olviden ese init por mientras pero las otras cosas que les paso es primero le paso un dataset que es donde van a estar mis datos de entrenamiento le digo el batch size que ya habíamos conversado que es cuánto es el tamaño no sé si habíamos conversado el término batch size como el batch es el paquete de ejemplos que yo le voy a pasar a la red en cada iteración hasta completar una época y voy a decir ya terminó una época y voy a seguir pasándole datos de entrenamiento entonces el batch size es cuál es el tamaño de ese batch y lo que le estoy pasando a esta función es las dimensiones de la primera capa de la primera capa escondida las dimensiones de la segunda capa escondida solamente tengo que decirles esas dos porque la capa de entrada viene dada por la cantidad de características de mis datos y la capa de salida por el ejemplo que estamos haciendo va a ser binaria recuerden que todo es al azar todavía le estoy dando la tasa de aprendizaje la cantidad de épocas y aquí un par de cuestiones que vamos a analizar un poquito más en la práctica de hecho esta clase se trata de como de meter un poquito las manos y ver cosas prácticas y un par de cosas más que no se preocupen todavía se supone que esto debe ser muy parecido como a la firma de una función que les pedimos en la tarea 2 para entrenar la red entonces un poco como en detalle lo primero que todas estas cosas deberían cacharlas un poco por las clases prácticas que hemos hecho estamos definiendo en cuál device dispositivo vamos a entrenar en cuál dispositivo vamos a entrenar la red en este caso puede ser run en GPU si es que está run en GPU entonces la entrenamos en CUDA sino en CPU noten que después la dimensión 0 la vamos a definir como la cantidad de features de mi dataset vamos a crear la red este es un objeto creamos la red tal como me están pidiendo que es una red de FNN con de 0 de 1 de 2 y ese valor que lo vamos a mirar un rotito paso la red al dispositivo que yo quiera para entrenar todavía voy a editar esto o sea obviarlo voy a mostrar la cantidad de parámetros y aquí es donde viene la cosa un poco más interesante entonces después lo que digo es como ya mis datos voy a tomar mi dataset y lo voy a meter dentro del dataloader al dataloader le tengo que decir cuál es el tamaño del batch noten que le voy a decir chaplet igual true que es lo que quiere decir que el dataloader lo que va a hacer es sacar datos al azar desde mi dataset es muy bueno olvídense por mientras de esta línea de acá después vamos a mirarla pero lo otro que hacemos es como voy a hacer una iteración entre uno y la cantidad de épocas algunos de ustedes podrían decir bueno no me dijeron que todo tenía que hacerlo sin iteración las cosas que yo tengo que hacer sin iteración es cuando yo opero parámetros cuando calculo cosas las cosas que sí puedo hacer con iteración son pasarle datos a la red o hacer cantidad de épocas o sea yo tengo que iterar una cantidad de épocas y tengo que iterar pasándole datos a la red entonces ustedes ya deberían haber visto esto que yo puedo simplemente iterar sobre data que el data loader y el data loader solo me va a ir pasando las cosas y aquí es donde viene la parte como interesante voy a centrarme en esta para que ustedes vean que es súper simple lo que voy a hacer primero es simplemente pasar los datos al device que tengo al que necesite usar este puede empezar que es CPU pero simplemente tomo el X y el Y que me dio el data loader y ahora digo ya lo voy a dejar en la CPU lo voy a llevar a la GPU eso es lo único que estoy haciendo ¿bien? luego lo que hago es computar la predicción y la predicción se computa simplemente haciéndole forward a los datos entonces tengo mi red que ya la definí le hago forward de X y eso me va a dar mi predicción luego puedo computar el error y el error lo computo simplemente usando la función de binary cross entropy que tengo programada con el error de predicción y el error perdón el valor que predijo la red y el valor que yo espero mirar después hago mass propagation red.backward y la gracia es que una vez que hago el backpropagation por la forma en que lo programé todos los parámetros de mi red quedan con este atributo graph y aquí está el descenso de gradiente y noten lo trivial que es una es como hacer el descenso de gradiente exactamente igual a como lo dibujamos en la pizarra lo único que tengo que hacer es para cada parámetro en mi red voy a buscar bueno el p.data es cuál es el valor de mi parámetro aquí posiblemente podría haber hecho esto así nomás pero yo creo que posiblemente se va a enojar lo que estoy diciendo es como lo que les decía antes mi parámetro va a tener este atributo data lo que va a decir el atributo data de mi parámetro actualízalo menos igual para los que no son computines posiblemente esto podría ser medio raro es como así p.data menos lo que es como los datos de mi parámetro van a ser los datos de mi parámetro actual menos la tasa de aprendizaje por el gradiente de ese parámetro esa fórmula de ahí ese código de ahí es exactamente igual a la fórmula que teníamos nosotros en la pizarra voy a dejarlo igual como lo tenía antes por si metí algún error no voy a dejarla en barro esto es un paso del descenso de la gente entonces noten que este loop ya una vez que ordené todo lo demás este loop se ve sumamente limpio como calculo la predicción calculo el error hago el backpropriation para tener los gradientes actualizo los parámetros y repito y repito y repito y repito y repito hasta que se me acaban los datos el data loader terminó de tirar datos que quiere decir eso que pasó por todos los datos y en ese caso digo que terminé una época y aquí abajo tampoco es muy importante pero tengo tengo un bueno ahora sí podemos hablar de esto entonces estas dos líneas que posiblemente les van a interesar a ustedes ahí están justo ahí lo único que hago es digo como en qué momento empecé mi época y aquí en qué momento terminé mi época que es como el momento anterior más lo que me o sea es como el momento actual menos el momento en el que empecé mi época y eso lo voy a ir acumulando en los tiempos que me he estado demorando en cada época para después poder hacer un reporte ¿sí? y luego lo que hago aquí también pueden mirar el código después pero es bien simple lo único que hago es hacer un poquito de código para calcular ya no el error recuerden que el error es o sea también recuerdo el error pero más que el error voy a calcular en cuántos casos de los que me han pasado le estoy acertando según o sea le estoy agregando asignando la probabilidad más alta bueno es binario ¿sí? si estoy efectivamente asignando más de 0,5 probabilidad cuando es 1 y menos de 0,5 cuando es 0 y estoy calculando cuántas veces lo estoy haciendo bien ¿sí? eso es lo que se llama acierto que es como el total de predicciones que hice a cuántas le he hecho un t y luego tomo la cantidad a cuántas le acerté y tomo la cantidad de predicciones en las que la red predijo bien versus el total de ejemplos y partió por el total de ejemplos y eso me da un porcentaje que es la cantidad de veces que acepté y aquí lo estoy mostrando en la pantalla ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar un poquito cómo se ejecuta esto y después vamos a jugar con algunas de las cosas entonces lo primero que estoy haciendo acá es creando un dataset con 5000 ejemplos y cada ejemplo tiene 300 features creo el dataset y luego lo que voy a hacer aquí déjenme borrar el output que no lo vean entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente después definir 20 épocas y voy a hacer un loop como teníamos recién lo voy a hacer no lo voy a hacer en la GPU lo voy a hacer lo voy a ejecutar en la CPU para que veamos cómo funciona entonces nosotros vamos a apretar enter acá y si todo anda bien lo que empieza a pasar es que si ustedes miran esto de acá el loss está bajando de hecho baja bastante y el acierto va subiendo de hecho noten que como en la época no sé 15 ya llegó a un 100% de acierto y el loss siguió bajando entonces ¿qué es lo que hicimos? lo que hicimos fue o sea lo que estoy tratando de hacer de aquí si me creen en el código estoy mostrándole que con un código que parece bien simple lo que logramos hacer es esta red neuronal que es capaz de aprender todos los ejemplos random que le estamos pasando hasta llegar a no ayudarse ninguno tiene un acierto de 100% y aquí estamos mostrando la loss que es la que está usando Manit y otra cosa hicimos aquí bueno ustedes después pueden mirar el código un poco porque estoy reportando en cada época estoy reportando sin tener que hacer como una lista para abajo como que se ve un poquito más bonito medio más o menos profesional y aquí además estoy reportando cuánto es el tiempo que se demora por época en hacer entonces lo primero antes que nos pongamos a jugar con todo esto porque quiero mostrarles varias cosas para que ustedes después también jueguen con este código o con el propio suyo si ya tienen un poco avanzado pueden jugar con su código no sé si hay alguna duda general de lo que hemos visto hasta ahora ya bacán seguimos entonces alguna de las cosas que tengo aquí yo anotada para poder trabajar con ustedes es que lo primero es que noten que yo así como porque sí decidí tener un batch size de tamaño 10 entonces cuando estamos en vivo es bacán porque yo les pido levantar la mano y eso aquí me voy a atupir un poco si les pido levantar la mano no van a saber a dónde verlo entonces a ver si alguien me quiere decir algo ¿qué creen ustedes que va a pasar si yo aumento el batch size a no sé 64 tamaño de 64 alguien que me diga ¿qué creen que va a pasar así como con seguridad va a ir más rápido ¿quién me habló? ¿quién me habló? el Stefano Stefano ¿por qué crees que va a ir más rápido? porque vamos a pasar por los ejemplos más rápidos por todas las observaciones pero si te pregunto vamos a pasar yo creo que depende vamos a pasar más observaciones por la red al mismo tiempo entonces se nos van a caer más rápido ya pero primero ¿quién dijo depende? yo Juan ¿cuál es tu nombre? Werner Werner ¿por qué decir depende Werner? porque si mi batch size es muy chico y lo corro en la CPU y lo corro en la CPU va a ser más rápido que en la GPU pero si mi batch size es muy grande va a correr más rápido en la GPU que en la CPU porque las multiplicaciones matriciales son más rápidas en la GPU entonces lo primero esta es una buena discusión porque si yo pregunto ¿cuánto trabajo estoy haciendo? Werner quédate conmigo si yo pregunto ¿cuánto trabajo estoy haciendo? ¿cambia el trabajo por época si yo cambio el tamaño del batch size? Werner en términos de iteraciones sí pero trabajo trabajo piensa como cuántas multiplicaciones estoy haciendo de valores es lo mismo y sí y disminuye en este caso es la misma cantidad de iteraciones es la misma la misma cantidad de multiplicaciones si yo simplemente miro cantidad de multiplicaciones que yo estoy haciendo entre elementos cantidad de suma el batch size me da lo mismo lo único que estoy tratando de hacerla estoy tratando de hacerlas todas juntas si tuviese un solo thread y no tuviera una librería optimizada y tuviese todo por ejemplo la multiplicación de matrices o lo que sea que ustedes hayan implementado o lo hubiesen implementado con for entonces el tiempo no va a variar si es que yo cambio el tamaño del batch porque la cantidad de iteraciones va a ser la misma solo que va a haber un for un poco más gordo en alguna parte pero la la gracia con eso termina esta parte la gracia es que estamos usando librerías que tienen implementadas las multiplicaciones de matrices entonces lo que nosotros esperaríamos de hecho lo voy a correr mientras recuerden que este se da como 0,7 segundos por época lo que nosotros esperaríamos es que si se demorara menos por época a pesar de que no estoy haciendo menos trabajo en total ¿si? el trabajo en total como la cantidad de multiplicaciones que estoy haciendo es la misma lo único que tengo es una librería que está optimizada para cuando puede hacer las multiplicaciones un poquito más eficientemente ¿si? hay una pregunta ¿si? mientras voy a tirarme aquí con un número dentro de las iteraciones que se hace el batch propagation afecta como ¿cuánto procesamiento hace? ¿tiene que hacer? ¿cuánto trabajo? ¿cuánto trabajo tiene que hacer? por supuesto que sí por supuesto que sí de hecho mira este código aquí si te doy cuenta ¿quién me preguntó? ¿quién me habló? yo Fabián hola Fabián entonces si te doy cuenta en este código para cada batch tengo que ejecutar el forward y tengo que ejecutar el backward entonces si este backward es lento me voy a demorar más ¿si? entonces sí importa ahora lo que estábamos viendo es como cómo cambia esto con respecto al tamaño de este x ¿si? entonces noten que la gracia es que si este x es más grande voy a hacer menos de estas iteraciones pero la gracia es que todas las iteraciones que están aquí adentro no hacen otro for bueno posiblemente alguna parte la librería en alguna parte si hace una iteración pero se aprovecha de librerías súper optimizadas para hacer operaciones matrices entonces lo que nos va a pasar es que cuando yo empiece a agrandar el tamaño del batch lo que va a pasar es que voy a demorarme mucho menos en cada época la red como que va a mirar todos los datos en menos tiempo y alguien me podría decir bueno pero incluso aquí en este caso noten que 128 y llegué solo 94 de acierto pero el tema es que como me estoy demorando tan poco yo puedo hacer muchas, muchas iteraciones muchas épocas se puede decirle no sé hacerte 80 si hago 80 épocas me da lo mismo que haga 80 porque esta cuestión es demasiado rápido se demora como 0,1 segundo por época entonces ahí podemos ver que igual podemos llegar a un porcentaje razonable no sé si vamos a alcanzar de llegar a 100 vamos a ver si la dejamos un rato si es que es capaz de aprenderse todos los ejemplos no alcanzó a aprenderse todos los ejemplos y es interesante podríamos discutir después porque no voy a volver a 20 para que eso es porque es menos estocástico ¿no? ¿menos ruido? ya pero uno podría decir si es menos estocástico entonces mejor que se lo aprenda todo o sea es más fácil no porque queremos ruido en la optimización ¿o no? queremos ruido porque eso nos permite seguir bajando y no quedarnos pegados en algún óptimo local ¿cierto? sí efectivamente tenéis menos ruido en la pero ojo que aquí tenemos estamos tratando de aprendernos datos al azar entonces estamos llenos de ruido como estamos aprendiendo como los datos son al azar realmente es virtualmente imposible que la red pueda encontrar algún patrón para poder aprenderlo y lo que le va a quedar es como tener cada ejemplo o sea como adaptarse a cada ejemplo por separado lo que mostramos aquí es que finalmente es posible sobre todo si el batch es chico es posible que la red se adapte a todos los ejemplos lo que nos deja de ser interesante o sea datos al azar la red se puede adaptar a ellos y eso va si alcanzamos hoy día vamos a discutir un poquito de eso en la clase de datos pero si los datos son pseudo aleatorios la red no se podría como adaptar a ellos de alguna forma porque no es como realmente aleatorio como la generación como que es más bacán todavía que podría llegar a cachar cuál es la fórmula que se está usando para el número aleatorio yo creo que eso sería como mucho porque de hecho hablaría muy mal de los números aleatorios de iTunes pero porque estamos pensando que sí sea aleatorio pero no sé no sé no tengo una buena respuesta otra cosa que aquí dice que es bueno que les diga si nosotros cambiamos el número de parámetros de hecho aquí dice que le ponga 1000 no le voy a poner 1000 y 2000 porque va a ser demasiado vamos a ponerle 500 y 800 entonces lo que queremos ver es como cuánto se va a demorar por época ya voy a dejarlo con 128 entonces noten que ya se está demorando se demora como cuatro veces más por época 0.4 agrandándole igual es bastante más grande de hecho pasamos como de 200.000 parámetros a 500.000 pero ¿qué es lo que pasa? que si yo llego y le pongo ahora digo ¿saben qué? mejor vamos a ponerlo en la GPU entonces lo que deberíamos notar es una mejora ¿por qué? porque la red es grande tengo un patch razonable 128 de hecho es grande como patch la verdad es que la red no se debería demorar nada van a hacer en la GPU y vamos vamos a intentar ¿qué es lo que pasa con la GPU? si no me supongo que lo que está haciendo es inicializando la GPU porque me mandó harto warning de que la GPU no estaba inicializada entonces noten que la GPU sigue demorando 0.1 segundo en cada una de las iteraciones y alguien me podría decir hucha pero pasamos de 0.4 a 0.1 y a mí me prometieron que la GPU era como descuadrada en la cantidad de tiempo que se demora menos lo que quiero mostrarles es que si uno empieza a agrandar la red dame un segundo si uno empieza a agrandar la red esta diferencia puede ser muy grande estoy fuera de la GPU estoy en la CPU y ahora si vayamos a la red como bien grande que dice aquí que la probamos con 1000 y 2000 entonces noten lo que empieza a pasar bueno la cantidad de parámetros ya es muy grande son 2 millones de parámetros noten que me estoy demorando 4 segundos por época en la CPU alguien podría decir todavía es un número razonable sí pero ya cacharon que esta red es súper chica el ejemplo es de juguetes son poquitos datos 4 segundos igual sigue siendo rápido pero veamos que pasa si no voy a la GPU si no voy a la GPU lo que va a pasar es que esta cuestión va a ser debería ser radical noten que es más rápido todavía incluso sigue siendo de alrededor de 0.1 noten que que es lo que pasó y es medio extremo agrandé la red casi al doble del tamaño de hecho más del doble 4 veces el tamaño porque teníamos como 500.000 500.000 parámetros y pasamos a tener más de 2 millones de parámetros y el tiempo por época a pesar de que no cambiamos el batch size el tiempo por época sigue siendo el mismo en la GPU es como que a la GPU no le hubiese hecho cosquilla agrandar la red y eso va a seguir pasando mientras me siga copiando todo en la RAM de la GPU de hecho no sé me la voy a jugar voy a ponerle 2000 aquí no sé cuántos parámetros son noten que dupliqué la cantidad de parámetros estoy en 4 millones de parámetros la GPU se sigue demorando 0.1 es como muy extremo si trato de hacer esto en la CPU se va a morir igual lo podríamos probar pero es muy extremo porque pareciera ser que el tiempo es como que el tamaño de la red realmente no influye en el tiempo si es que estoy en la GPU no es exactamente así porque la cantidad de capas sí va a influir noten que ni siquiera podía hacer una sola iteración de hecho posiblemente demasiado no sé se va a demorar minutos en hacer una sola época en la CPU no sé bueno tanto ya ahora me está carriando 19 segundos y ahora sí ya estamos como son dos órdenes de magnitud de diferencia o sea estamos 19 segundos versus 0.1 segundos con la GPU entonces eso es algo que ustedes deberían notar y no lo van a notar mientras sus redes sean chiquititas lo van a empezar a notar cuando sus redes empiezan a crecer y eso por qué porque hay un precio un precio fijo que hay que pagar por mover todas las cosas a la GPU y ese es un precio que lo pagáis con CPU o sea la CPU es la que tiene que encargarse de mover las cosas a la GPU la GPU es la que entrena y luego tenés que devolver las cosas de la GPU a la CPU entonces ese precio es un precio que está fijo que no voy a poder sacarte pero todo lo que te ganáis en entrenar es como gigante de hecho ustedes lo están viendo aquí ya había una pregunta antes de que me pusiera a hablar de esto está solucionado está solucionado perfecto entonces había un par de cosas adicionales que ya esta cuestión vuela ¿sí? entonces otra cosa que es importante que la vamos a empezar a ver ahora que vamos a empezar a ver cosas más prácticas digamos de entrenamiento es que si ustedes se dan cuenta aquí tenemos un parámetro o sea un valor que le llamamos init b que es como el valor inicial que le vamos a poner a nuestros parámetros ¿sí? de hecho está aquí si ustedes miran acá en la parte como inicial cuando nosotros hacemos el init de nuestra clase de red neuronal lo que hacemos para cada parámetro lo inicializamos como un tensor al azar y lo multiplicamos por este valor chiquitito ¿sí? el run n van a ser números todos con distribución normal con media 0 y varianza 1 entonces van a estar como todos centrados en el 0 pero nada me dice que los números sean muy chicos o muy grandes solamente que como que estoy seguro que van a tener esa distribución alrededor del 0 entonces este es lo que hace es como agrandar como hacer como más pegado al 0 o más lejano del 0 entonces lo que dice acá es que debería mostrarles a ustedes qué pasa si es que yo por ejemplo le pongo algo como de hecho voy a poner 1.2 voy a ponerle 2 para estar seguro de que la cuestión va a fallar voy a checar un poquito la red para no estar de hecho la GPU me da un poco de susto entonces voy a correr todo en la CPU sabemos que igual es rápido entonces si ese número es alto lo que pasa es que el acierto se mantiene en 50 ¿sí? y noten que la loss dice NAR ¿qué quiere decir esto? que la forma en que nosotros entrenamos a la red es muy demasiado sensible del punto en el que nosotros partimos haciendo el entrenamiento que tiene que ver con dónde puse los datos al azar y lo que estoy diciendo acá con el 2 aquí lo que estoy diciendo es que la mayor parte de los números que van a tener mis parámetros van a ser como más grandes que 2 o sea 2 más grandes que 1 al menos van a ser números grandes y lo que vamos a empezar a ver es que la inicialización de los parámetros es una cuestión como sumamente importante y la razón así como para no dejarlos completamente en blanco es que la red neuronal que nosotros estamos haciendo antes de calcular las derivadas antes de calcular el gradiente y lo que sea cuando simplemente hacemos el forward son multiplicaciones de matrices entonces tengo como valores de entrada multiplicados por matrices que después se multiplican por matrices que después se multiplican por matrices y lo que puede empezar a pasar también dependiendo de las funciones de activación entonces es una cuestión como muy muy sensible es que si los números de mis parámetros son más grandes que 1 cuando yo empiece a multiplicar matrices por ellas mismas o por otras similares esos números pueden crecer exponencialmente es como que una red realmente es como si estuviera tomando una matriz y la estuviera elevando entonces esos valores pueden empezar a crecer muy rápido y eso me puede hacer como muy inestable el aprendizaje ¿por qué? porque puedo llegar como, bueno en este caso tengo como unos puros nantes que típicamente los números se fueron muy grandes cuando empecé a dividir todo como se fue todo se echó todo a perder lo mismo pasa si es que los números son muy chicos de hecho si le pongo 0,001 seguramente tampoco voy a aprender nada noten que aquí la loss no se banan los números son chiquititos como que están más o menos estables pero si yo miro el acierto el acierto no pasa de 50% y como tengo datos al azar binarios tener un acierto de 50% es lo mismo que no aprender absolutamente nada se está tirando una moneda para ver si es que es que es algo de 0,001 entonces ¿qué les quiero decir con esto? que finalmente cosas como como inicializo los parámetros es una cuestión importante no está de más únicamente uno hace algo como esto después vamos a ver como cuáles son las heurísticas porque no hay como una buena una buena teoría para saber cuáles son los parámetros cómo tengo que actualizar los parámetros hay bastante heurísticas que me dicen para funcionar bien en la red esta parte se pone lo que les quiero mostrar ahora se pone un poquito más entretenido no sé dudas de esto si no voy a ir a modificar el código profe tenía la duda si puede bajar un poco ya si dale disculpa ahí en el en el así tenía la duda de porque el batch size y el y la inicialización cambiaban el porcentaje de acierto o sea tenía la impresión de que tenía que ver con que en ambos casos si uno los cambia por ejemplo en el en el como ponderador de inicialización si uno hace que todos los números sean mayores entonces el learning rate es como más chico en términos relativos entonces como que demoraría más ciclos en en lograr el mismo aprendizaje relativo en comparación como al tamaño de cada muestra ¿pero tú estoy diciendo con respecto al tamaño de los parámetros iniciales o al tamaño del batch size? o sea creo me da la impresión de que pasa algo similar en el batch size de que como hay más ruido entonces como que varían más los números entonces también el learning rate podría ser como más pequeño y demorarse más pero no tengo idea en ese caso mira hay varias cosas lo primero es que la inicialización de los parámetros es una cuestión da lo mismo si tú inicializas los parámetros mal da lo mismo tu tasa de aprendizaje ¿sí? esas variables son bastante independientes ¿ya? en general tú tienes que inicializar los parámetros con números al azar pequeños entre 0 y 1 entre menos 1 y 1 ¿sí? idealmente no muy cercano al 0 y sí pueden ser cercanos al 1 pero hay una cuestión ahí como bien un equilibrio bien como poco estable ¿sí? yo les voy a enseñar heurística yo creo que ya de vuelta del receso vamos a ver varias heurísticas son puras cuestiones como bien simples y finalmente significan un paper pero no hay como algo como una buena receta ahora respecto al batch size lo que hay que tener harto cuidado es que Gonzalo creo que era el que me estaba hablando que si tu si tu batch size es más grande nota que por eso yo les decía que a mí por lo menos no me gusta mucho hablar de épocas pero es una cuestión que está como tan metida en el entrenamiento esto que ya la gente habla de épocas pero nota que si tú aumentas imagínate que tú mantienes la cantidad de épocas fijas por ejemplo dices 20 si tú aumentas el tamaño del batch lo que pasas y dejas la cantidad de épocas fijas la cantidad de veces que desciendes por el gradiente es menor porque tú desciendes por el gradiente con cada batch que tú le pasas a la red ¿se entiende Gonzalo? ¿cierto? entonces finalmente cada iteración que tú haces para bajar va a depender o sea cuántas veces te tratáis de acercar al mínimo va a depender de la cantidad de iteraciones no de la cantidad de épocas ¿sí? entonces en este caso en este caso igual son súper patológicos porque son datos de azar etcétera son súper poquitos etcétera pero igual si tú empezás a cambiar el batch de tamaño como muy diferente puede ser que la cantidad de iteraciones la disminuyáis como 10 veces entonces típicamente lo que tú deberías hacer es como comparar dos entrenamientos con la misma cantidad de iteraciones eso es lo que deberías hacer porque esa es la cantidad de veces que bajó el descenso de la vida entonces no tiene mucho sentido comparar dos entrenamientos con batch size distintos con la misma cantidad de épocas ¿se entiende Gonzalo? sí en este caso lo que va a pasar es que si yo le pongo un batch size de 128 y le pongo más épocas como estamos bueno no puedo decir en la GPU va a ser más fácil lo que debería hacer es llegar finalmente a 99 pero cachai que se demoró tan poco que le podría poner 140 épocas no tengo problema con eso ahora como te decía este es un caso ultrapatológico porque los datos son al azar lo que estamos usando puede ser que no alcance a llegar a algún ahí llegó al 100 no debería haber un problema y si te doy cuenta va de 32 a 128 hay una diferencia bien grande con respecto a la cantidad de iteraciones necesito mantener la cantidad de iteraciones entonces para qué te digo a esta chachara que en general no nos conviene estar jugando con el learning rate como estarlo haciendo match al tamaño del batch no eso no es algo que sea conveniente algo como decir si voy a hacer una iteración entonces voy a hacer un learning rate más grande en general no debería jugar así también debería considerarlo como dos cosas que van a estar por separado a esas dos cosas se le llaman hiperparámetros no creo que alcance hoy día pero definitivamente el jueves vamos a empezar a hablar de iterparámetros también voy a volver a lo normal o sea como estábamos antes y dale pregúntame nomás a mí me da como la intuición de que si dos parámetros por alguna razón se inicializaran con valores iguales como que serían idénticos en todo el procesamiento de la red eso como que se puede hacer algo contra eso o no pasa eso primero no es realmente si dos neuronas ojo los parámetros no son las neuronas los parámetros son las conexiones entre neuronas entonces lo que tú estás diciendo es como que si estas dos neuronas se conectaran con este parámetro y estas otras dos se conectaran con el mismo parámetro con valor inicial entonces se van a mantener así para siempre y yo digo que como definitivamente no porque para eso tendrían como que ser los input iguales y los otros parámetros iguales para que inciden de la misma forma no sé si me cacháis no es realmente así pero igual es interesante lo que estás diciendo porque imagínate que ya me voy a desviar un poco pero imagínate que dos parámetros se inicializan iguales e imagínate que tú eres capaz de asegurarme que durante todo el entrenamiento da lo mismo para donde vaya van a seguir iguales realmente lo que tenía es como un solo parámetro ¿sí? eso que parece un poco raro es el centro de unas redes que se llaman en redes convolucionales lo único que tú haces realmente es exigir que ciertos parámetros tengan el mismo valor y que se mantengan con ese mismo valor para siempre no importa que cuando hagas el backpropagation si bajas uno tienes que bajar el otro entonces esencialmente es el mismo parámetro y eso ¿por qué te sirve? porque baja radicalmente la cantidad de parámetros de tu red más otras cosas que les voy a enseñar más adelante en dos semanas más que también pueden ser muy buenos para el aprendizaje ¿sí? pero no ocurre lo que estáis diciendo entonces déjenme déjenme ir a lo que tengo aquí lo que vamos a ver es hacer un poquito más eficiente el tema usando un mejor caché y voy a ir directo a lo que había hablado algún compañero antes entonces noten que tenemos el forward y el backward y si nosotros bueno aquí no me caben en la pantalla pero noten que nosotros tenemos como el U1 y el U2 como caché el U1 y el U2 son los que se calcularon aquí y si ustedes se acuerdan en el gráfico computacional son dos nodos y esos valores son los que nosotros guardamos en el caché y luego si nosotros como que hacemos doble clic a esta fórmula el U2 siempre lo usamos dentro del sigmoid y el U1 siempre lo usamos dentro del tanage entonces como que si siempre los voy a usar así uno podría decir bueno mejor los precalculo antes para que voy a estarlo usando aquí adentro pero es más extremo todavía si yo miro el forward esos valores ya están precalculados porque el H1 es exactamente el tanage de H1 de U1 y el H2 exactamente el sigmoid U2 entonces lo que podría hacer acá es tener un caché más grande donde guardo H1 y H2 de hecho podría eliminar U1 y U2 pero dejémoslo por mientras tampoco me van a hacer daño entonces lo que estoy diciendo es cuando pase para adelante me voy a acordar de esos valores cuando pase para atrás lo primero que voy a hacer es recuperarlo y luego cuando tenga que hacer estos códigos de acá en vez de usar sigmoid U2 de hecho lo voy a usar aquí nomás para no para acercar que lo puedo usar en cualquier parte en vez de usar sigmoid U2 voy a usar H2 en vez de usar sigmoid U2 aquí voy a usar H2 acá en vez de usar tanage de H1 de U1 voy a usar H1 en vez de usar tanage de H1 aquí voy a usar de U1 voy a usar H1 si todo anda bien esta cuestión igual debería aprender no hice nada lo único que hice fue como cambiar cambiar los valores de las variables por otras que ya tenía precomputada entonces voy a ejecutar la celda para estar seguro de que está todo funcionando y debería andar bien la computación no me acuerdo cuánto se estaba demorando antes pero deberíamos ver por lo menos en la GPU no deberíamos ver mucho cambio en la CPU si podríamos ver algo de cambio si bueno no me acuerdo cuánto se estaba demorando antes pero lo que estoy haciendo es como ahorrando hartos exponenciales y estaría calculando de otra forma y de hecho si ustedes lo miran más en detalle podrían ahorrarse otro más que el que está aquí si también lo podríamos cambiar por H2 voy a cambiarlo por H2 no me la voy a jugar aquí hay otro tanage de U1 y se lo podría cambiar por H1 hay harto espacio como para cambiar cosas veamos si sigue si no hay que hacer control Z una buena forma de saber si no dejé la embarrada es notar que la loss va disminuyendo si la loss no disminuye quiere decir que algo mal y aquí ahora ya me acuerdo que era como 0.33 y bajamos a 0.29 igual hicimos algo un poquito más más eficiente entonces yo lo que les quiero decir con esto que finalmente hay hartas decisiones que uno puede tomar si guardar caché o no guardar caché que cosas guardar que le pueden hacer más eficiente este cómputo de Back to By Benchon y que las librerías lo hacen por uno cuando uno ya está usando como pero si tienen dudas de esto ¿no se? dale ¿cómo se llama? como el atributo grad que existe ¿es sobre los tensores o sobre parámetros de NN punto y eso? o sea me refiero como a que el grad queda guardado dentro de como el tensor o queda guardado en parámetros es una buena pregunta cuando empezó PyTorch quedaba guardado dentro de otro objeto no del tensor lo que yo creo es que hoy día el tensor tiene un punto grave ¿sí? pero además debe tener otro atributo que dice si es que quiero derivar con respecto a él o no igual no está un poco técnico pero es que es como no sé ComputeGraph es como que tú tienes que decirle este es un tensor cuando tú lo metís dentro de un grafo computacional que tú empeces a operar con otro como por defecto va a empezar a computar gradiente y tú tendrías que decirle yo no quiero computar gradiente para este entonces en ese caso ese punto grad va a quedar como no va a servir para nada pero lo que entiendo debe ser que me esté cambiando y para eso lo que hay que hacer es ir a a ver la documentación que yo creo que todos los tensores hoy día tienen ese atributo grad preparado para que tú metas el gradiente ahí o ahora me lleva a otra cosa lo discutimos un poco con los auxiliares del curso no sé yo igual como que programo harto usando PyTorch y cuando abro cualquier editor al momento que abro el editor abro la documentación no tiene ningún sentido programar en PyTorch sin tener la documentación abierta y cualquier persona computín a los que no son computines le pueden preguntar a sus compañeros computines y compañeras computinas que esencialmente si yo estoy usando una librería yo necesito tener abierta la documentación salvo para cosas como más triviales pero en general si no tengo la documentación es imposible que yo me acuerde de todas las cosas que cualquier programa se acuerde de todas las cosas después cuando uno lo va usando mucho hay muchas cuestiones que se vaya guardando pero incluso los profesionales más profesionales tienen la documentación abierta ¿sí? Profe entonces lo que ya me pregunta es que usted puso por ejemplo ahí por 1 menos H1 por H1 ¿sí? en vez de hacer eso yo podría como poner el grad de mi tensor pero es que no porque tú no calculaste el gradiente de tu tensor aquí recién lo estoy calculando ojo grad son datos es un espacio para guardar datos si tú te acuerdas de un backpropagation en la en la en la pizarra grad es un espacio en donde tú vas a meter datos que corresponden al radiante de ese tensor pero tú puedes meter lo que quieras ahí adentro está preparado y pensado es como un patrón de diseño está diseñado por diseñadores de PyTorch para que ahí vaya el gradiente como tenés que ver no es que tenga el gradiente es como que mágicamente genera el tensor y tiene con su gradiente no eso no es así hay que tener cuidado tener cuidado de hecho pues aquí como que usted todavía no implementó simplemente la fórmula de los gradientes como que todavía no está usando la como la función eso me lleva ya ya no, si ya se me había perdido un poco ya, eso me lleva a que podemos usar la librería de hecho usemosla mira lo que podemos hacer entonces se cerró como el arco inicial de la clase vamos a partir con otro ya entonces ustedes ya tienen todo esto si ustedes piensan en la programación y qué es lo que le costó más sudor esto es lo que le costó más sudor programar esa función y después de que terminen la tarea se van a dar cuenta que esa es la que les va a causar más dolores de cabeza entonces la gracia es que con PyTorch es trivial no tener que hacerlo lo que podemos hacer es simplemente hacer esto l.bankward ¿ya? noten qué es lo que estoy haciendo en este caso ahora lo estoy programando igual como nosotros pensamos en el grafo de computación más el backpropagation como código yo compute un nodo esto aquí es computar un nodo y después le estoy diciendo haz backpropagation desde ese nodo y qué es lo que va a hacer y aquí está va linkeado por la pregunta de Werner lo que va a hacer Torch si es que yo le hago eso es que va a correr el backpropagation desde él hacia atrás y va a actualizar todos los valores de grad en todos los nodos que encontró para computar L los que necesiten gradientes que típicamente van a ser todos los que tú declaraste como parámetros lo otro los va a usar como intermedio y puede botar los datos y finalmente todos los que están declarados como parámetros a ellos les va a asignar el grad la verdad es que igual les va a asignar a los intermedios pero lo que me importa son los que le asignó los que están como parámetros ¿sí? entonces ¿cuál va a ser la gracia? la gracia es que después de eso este pedazo de código va a funcionar exactamente como preguntó como preguntó Werner a pesar de que yo no he computado ese valor ese backward si va a computar el grad para cada parámetro y yo no tengo que usar ese código ¿sí? ahora lo que es importante les dije es que como el backpropagation se está haciendo hacia atrás desde él no recursivo lo que yo necesito es ponerle cero a todos los gradientes para que se acumulen en los grad y eso es muy importante porque si no lo hacen van a tener muchos problemas entonces lo que tengo que hacer es después de que tengo dos formas de hacerlo aquí como lo voy a hacer después de hacer el paso del descenso de gradiente voy a dejar todos los grad voy a hacerlo así que es como lo que estoy diciendo de ahí es como el valor de grad ponle cero adentro este underscore de aquí quiere decir como que actualiza los valores que están ahí dentro ¿se acuerdan ustedes? como que todas las operaciones de tensores lo que hacen es generar un nuevo tensor ese es como cuando ustedes tienen una operación que tiene un underscore al final entonces es como haz la operación directamente dentro del tensor así aquí lo voy a poner así como como haz cero para los gradientes y voy a continuar la verdad es que debería hacerlo antes pero voy a hacerlo aquí para que todo funcione entonces si todo anda bien debería esta cuestión debería aprender si no algo ahí se va entonces noten que está haciendo el entrenamiento igual que antes pues si lleva 100% el loss bajó se demoró un poquito más después podríamos discutir de eso pero noten que en mi código digo ahora ya no estoy usando la función vanguard no la estoy usando le pedí a Pythorch que lo hiciera y cuál es la gracia que si yo le pido a Pythorch que haga el backpropagation yo no tengo mi calcular derivada entonces aquí cuando ustedes ven este loop este es como el loop estándar cuando yo estoy usando Pythorch para hacer cosas sin tener generar derivada lo único que hago es definir definir la función forward y noten que ahora como yo no voy a tirar la derivada en forward puedo poner lo que quiera lo que se me ocurra y Pythorch lo va a derivar si es que uso obviamente las funciones de Pythorch que es lo que estamos haciendo aquí y el backpropagation no tengo que escribirlo porque va a estar definido por defecto en la libre ya no sé si tienen preguntas de este pedacito de código que puse aquí yo no caché porque los puso en cero Pablo ¿te acordáis Pablo cuando hablamos de la versión iterativa del backpropagation? sí ¿te acordáis que lo que hacían no sé si me estáis viendo pero yo supongo que sí no sé si puedo mover las manos no sé si te acordáis lo que hacíamos era teníamos un nodo y lo que hacíamos era cada flecha que le llegaba nosotros tomábamos el gradiente que llegaba por esa flecha y se lo acumulábamos este nodo lo acumulábamos se lo acumulábamos entonces cuando hacíamos una pasada del backpropagation antes de empezar de hecho si tú veas algo de apunte deberías subir los apuntes míos también si tú veas los apuntes dice así como antes de empezar el backpropagation o tenés que asegurarte que los puntos grad sean todos cero porque vamos a acumular vamos a hacer un más igual en los gradientes ya ya le ponen cero ahí para la siguiente iteración que más tan en cero por eso le dije que debería ponerlo aquí arriba debería que sea como razonable debería ponerlo aquí como acá el problema es que no quería mover arriba porque estaba como linda la historia abajo de hecho si si lo hacemos debería funcionar bien si primero estoy haciéndole cero los gradientes después estoy recuerdo el backpropagation de hecho podría hacerlo como justo acá lo voy a hacer acá así se ve como más razonable es como hago cero en los gradientes hago cero en los gradientes calculo el backware y después actualizo los parámetros entonces si no te mentí debería funcionar todo bien ah ya me acordé porque ya lo que pasa es que antes de antes de hacer un backware como que no tengo esos valores como de gradientes computados como que no existe como que son todos non Pablo ¿estás ahí? sí sí estoy antes de hacer un backware ese valor de ahí es como non se tendría que hacer algo así como ifp.graph entonces p.graph cero déjame ver si ahí funciona ah any no sé me estáis poniendo en 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 aprieto ¿cómo podría ser? item esto está quedando para todo para todo para todo el internet no porque es non si es el problema is not non is not non pero que si hago is not non también yo creo que me va a decir como oye si tenía si tenía gradiente como que está en vivo ah no ahí está perfecto era un tema técnico gracias al que me salvó la vida pero si te doy cuenta Pablo creo que me estaba preguntando me ahorraba ese problema si lo hacía al final es como si es non el backward lo va a convertir en cero primero y después le va a acumular y este va a funcionar bien si no tenía que preocuparme de que no fueran cero antes de hacerle cero que eso va a ser solo en la primera iteración porque después de la segunda iteración ya voy a tener perdón que no fueran non que tuvieran algo adentro algo me refiero a que tuvieran un objeto después de la primera iteración ya va a funcionar sin problema ¿si? se entendió supongo espero espero que no hayan pensado gracias profe ya vagán ¿tienes más dudas de esto? porque ahora les voy a mostrar un poquito más de código y con eso vamos a tener Gonzalo ¿en el backward que es parte de la librería no hace automáticamente la transformación a cero antes de antes de hacerlo? no no es bien interesante eso porque ¿por qué no? no sé si te acordáis de la clase de Backprovation que yo les decía que una de las gracias de PyTorch es que el grafo de computación es dinámico entonces el grafo de computación podría variar mientras yo incluso estoy haciendo como el entrenamiento ¿si? entonces de hecho el caso particular de esto es que tú podrías hacer algo como esto imagínate que tú tuvieras dos loss tú podrías hacer primero backward de la primera loss y después podrías hacer backward de la segunda loss ¿ya? y ahí lo que va a hacer es acumular gradiente en los nodos que están incidiendo en las dos losses ¿se entiende? Gonzalo creo que me quería preguntar sí sí se entiende se entiende con defecto el backward como matar a todos los gradientes entonces no podría ser la otra parte como simultánea no podría acumular los gradientes simultáneos para hacer un paso al descenso de gradiente ¿si? si tú te das cuenta como al tarde la gente que es como principiante en PyTorch como que alega mucho por eso porque porque es como ¿qué onda? ¿cachai? que estuve buscando un bug un montón de tiempo y el bug era porque no le hacía de hecho podemos ver qué pasa si no le hago esto para quedarle embarrado porque lo gradiente lo único que van a hacer es crecer entonces seguramente me van a nota que lo que va a pasar tengo el loss es none y me quedo con me quedo con una predicción que no hace nada 50% esencialmente ¿si? y eso es por qué porque al principio de hecho si tú lo veis como de a poquito lo que puede pasar es que al principio empieza a aprender pero después lo único que voy a hacer es acumular gradiente acumular gradiente acumular gradiente entonces la derivada va a estar apuntando para cualquier dirección menos para la que tiene que aumentar entonces eso es un problema lo que yo le estaba diciendo es que la gente ya es como principiante en Pystorch se enoja porque como que no se da cuenta que es el bug que puede tener y finalmente es como ¿por qué no le ponís cero nomás al bug? porque para quien así la vida va a ser difícil y es por una decisión de diseño y yo creo que una buena decisión es que ten tus manos cuando empezó el bug que había dicho y cuando no ¿ya? entonces déjenme avanzar acá un poco no voy a correr este otro código deberían seguir supongo que están viendo mi pantalla todavía solamente les voy a mostrar este código porque si no nos vamos a demorar mucho más y ya estamos pasados de la hora lo otro que quería mostrarles es que en general como les decía en general cuando ahora en este curso en la primera parte nosotros vamos a estar escribiendo las redes neuronales así ¿cierto? y vamos a estar haciendo el backward y vamos a estar definiendo los parámetros nosotros mismos con con tensores con parámetros pero en general de hecho lo que quiero hacer es hacer el mismo código que antes pero estilo PyTorch estilo PyTorch es como usando todas las todas las cosas que PyTorch me permite usar además del backward entonces además del backward las más como comunes y súper como simples de usar es que PyTorch tiene varias varias como capas de redes predefinidas las que son fully connected que es la que estamos usando nosotros se llaman están en el módulo torch.nn y se llaman linear entonces noten que esto de acá es decir esta fc1 este objeto fc1 va a ser simplemente una capa fully connected con de cero entrada neuronas de entrada de uno de salida y con vallas cuál es la gracia de eso es que cuando yo hago esto con linear PyTorch por detrás inicializa los valores los valores iniciales inicializa con buena heurística que sabe que funcionan razonablemente bien y hace todos los parámetros sin que tenga que ver que hay parámetros ahí de hecho además registra esas líneas como parámetros entonces aquí lo que estoy diciendo es que tengo una capa fully connected otra capa fully connected y una tercera capa fully connected noten que la última tiene uno y el bias igual cruz es como decir le pongo bias o no le pongo bias esta parte se ve como súper razonable como cuando lo dibujamos en la pizarra son tres y luego estos objetos que están acá son realmente como funciones estas capas son funciones entonces cuando yo quiero hacer como el grafo computacional o simplemente decir cómo va a fluir el dato el dato va a fluir así yo voy a decir u1 va a ser pasa x por la primera capa eso lo va a ser como el fc1 que tengo se lo aplico a x noten que antes del código anterior el código anterior eso era una multiplicación es como x por w1 más b1 eso me da u1 el resultado va a ser el mismo pero la gracia es que acá está como todo implementado detrás yo no me voy a tener que preocupar de eso después el h1 va a ser aquí estoy usando torch.tanh ¿por qué? porque así además no va a saber va a tener como la derivada implementada súper rápido y noten que el código forward se ve como muy limpio y una de las gracias va a ser que después nosotros vamos a poder cambiar este torch en nlinear por otro tipo de capas que son las que vamos a estudiar más adelante vamos a poner una capa convolucional por ejemplo y el código se va a ver igual no va a haber ninguna diferencia lo que va a decir es como pasa x por esta capa y esa va a ser mi red neuronal y es súper simple y una gracia que derive de torch en el módulo voy a tener todas las cosas que yo necesito para mi red neuronal gracias a que estos son parámetros voy a tener los parámetros los grados etcétera lo voy a poder hacer sin problema el backboard de hecho una otra cosa que les quiero mostrar aquí son los mismos son los mismos notas pero creo que hay un no no tengo el o si lo hice acá así ya entonces otra cosa otra cosa importante es que si ustedes se acuerdan del código anterior cuando nosotros hacíamos el descenso de graviente lo hacíamos aquí aquí está el código del descenso de graviente es súper simple realmente pero después lo que vamos a ver también en un par de clases más es que van a haber otros algoritmos más allá del descenso de graviente que pueden funcionar súper bien entonces en general en PyTorch de hecho yo creo que si para la tarea 2 le hice programar un objeto que se llama descenso de graviente esos objetos también están varios de ellos están programados en PyTorch también entonces la gracia es que después el código del loop se va a ver parecido voy a crear mi red voy a pasar al device que quiera voy a crear mis datos data loader pero además voy a crear un optimizador ustedes van a tener que hacer esto también en la tarea 2 de hecho noten que el optimizador es SGD le pasa los parámetros y le pasa el aprendizaje y la gracia es que en este caso está dentro de este módulo torch.optim o sea Torch lo tiene implementado en descenso de graviente la pérdida en vez de tener que escribir el valor de como la fórmula de binary cross entropy en nuestro caso de cross entropy en el caso más general puedo usar también la loss de PyTorch como en este caso es binary cross entropy loss y luego el loop de entrenamiento se va a ver así que va a ser muy parecido noten que lo que voy a hacer primero es voy a hacer forward de mi red después voy a calcular la pérdida en este caso es la función de pérdida que tengo arriba entre la predicción y borro y el i luego voy a hacer backward y luego voy a hacer un paso del optimizador este patrón de acá es demasiado limpio cuando uno se acostumbra finalmente es como este es como muy 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 limpio porque exactamente el patrón que uno hace cuando está en la pizarra mirando eso primero calculo la predicción calculo la pérdida hago el backpropriation y hago un paso del optimizador hago un step del optimizador noten que el optimizador ya sabe cuáles son los parámetros hago un paso del optimizador y después siempre tengo que limpiar los gradientes porque si no el optimizador no tiene o sea si no el backward con el optimizador van a tener un problema entonces antes de seguir lo que tengo que decir el optimizador hace todos los gradientes cero para poder hacer este es el loop estándar en un código de red neuronal para PyTorch da lo mismo a la hora que sea da lo mismo a la pérdida que sea da lo mismo al optimizador que usted usa y lo que nosotros estamos haciendo en esta tarea 2 es programando esto y programando esto eso es lo que estamos haciendo eso eso termina esta clase no le alcanzo a decir muchas otras cosas que diría pero ahora me pueden hacer todas las preguntas que quieran una pregunta tengo dos preguntas en realidad tres cuando hace el l.backward ¿cómo sabe cuáles son las funciones de activación que yo implementé? no sé si yo creo que entiendo tu pregunta pero piensa lo siguiente cuando tú implementaste una función de activación tú le pusiste tú eres computín ¿verdad? no soy eléctrico ya no importa o sea bien era pasajero si te doy cuenta cuando tú implementas una función tú le pusiste un nombre pero realmente cuando llama a tu función lo que hace es se mete dentro de la función y ejecuta las operaciones que tú te vienes en la función ¿no? finalmente una función es una manera de encapsular funcionalidad no es otra cosa entonces cuando tú haces l.backward realmente cuando tú haces forward lo que hace PyTorch es tú dijiste por ejemplo sigmo se va a meter dentro de sigmo sigmo y tú como bernet underscore sigmo o sigmo underscore bernet la que programaste tú se va a meter dentro de eso y lo que va a usar es tu suma el exponencial y el dividido lo que sea que tú usaste ahí da lo mismo el nombre que tú usas entonces cuando tú hagas el backward el backward va a partir de esas operaciones hacia atrás ¿sabes? va a partir de esas hacia atrás es como ya no le importa la función le importa las operaciones básicas de hecho lo único que le importa son las operaciones básicas y eso es como cuando te des cuenta de eso es como muy bacán como programan estas cuestiones si tú te vas al código fuente de PyTorch de hecho una de las cosas que quería hacer que lo invito a ustedes a hacerlo es que si ustedes tienen por ejemplo un L que se computó a partir de varias operaciones después tú podís mirar ese L ese L es un tensor tú podís mirar adentro qué cosas tiene una de las cosas bacanes que tiene es que tiene links a los otros tensores que se usaron para construir este de hecho podís usar una cuestión que se llama GrabFN L.GrabFN lo voy a anotar por aquí no lo puedo hacer acá porque voy a hacer como un cacho pero si tú tenías un tensor lo que sea tú podías hacer algo como esto GrabFN ese es un objeto que dice cuando yo quiera calcularle gradiente a esto estas son las cosas por acá es por donde tengo que mandarle gradiente una vez que calcule y si tú te metí aquí este es como después como Next Functions creo que se llama Functions tú te podís meter a cuáles son las funciones que se usaron para generar este de acá y ahí te voy a dar cuenta que nunca va a salir el sigmo y underscore derner no va a salir la función que tú usaste adentro para poder estar estable entonces lo lindo es que cuando tú vayas haciendo estas operaciones lo que va haciendo Pipers por debajo es generando todas estas cosas que finalmente es un grafo lo que va haciendo es generando un grafo con todas las operaciones que tú utilizaste para después poder hacer el backpropriation sobre ese grafo y por eso es tan importante que tú uses las funciones de PyTorch cuando estás creando las funciones por torch.expo por ejemplo exponencial de PyTorch o torch.log el logaritmo de PyTorch la gracia es que si tú usas más tú crees que estás usando el más pero realmente bueno no eres computín pero para los computines lo que hace Torch es sobrecargar el más ¿qué significa sobrecargar el más? que tú crees que escribiste más pero adentro PyTorch lo cambia por una función que suma las dos cosas y mantiene los gradientes de la otra así es como lo sabes me extendí un poco pero así es como lo sabes ya y profe dame un segundo voy a voy a dejar la clase por lo menos hasta acá grabando pero voy a llegar respondiendo preguntas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.